Bueno, queremos hacerle un llamado al señor presidente de la república a si él no está al tanto de las condiciones en las cuales están poniendo a las personas en cuarentena, que se acerque o que averigüe, porque en realidad estamos en un lugar donde no son las óptimas condiciones para esto de la cuarentena. Un grupo de salvadoreños que arribó en El Salvador el día 11 de marzo, proveniente de España y Alemania, denunció el trato que se les brindó por parte de las autoridades tras su llegada. Los pasajeros fueron trasladados a la enfermería de la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Armada Salvadoreña, ubicada en Comalapa. Son una de las condiciones de higiene, es un baño para seis personas, no nos han traído ningún encer de higiene, ni shampoo, ni jabón, ni toallas para bañarnos, nada. En el inicio éramos seis personas que estábamos acá, aquí hay siete camas y en el inicio eran seis, pero una de las personas se la llevaron porque estaba con tos, afónica y presentaba síntomas así gripales. Puesto un oasis de agua, pero sin agua y ya lo retiraron y ya no lo trajeron, solo nos trajeron unas botellas con agua. De acuerdo a los afectados, dentro del grupo hay menores acompañados. El presidente Nayib Bukele anunció el mismo día que el país estará en cuarentena por 21 días, por lo que cada salvadoreño que ingrese a El Salvador desde un país con casos confirmados de coronavirus será puesto en cuarentena. Asimismo, el gobierno aseguró que adecuará una base militar completa para que funcione como centro de cuarentena. Este es un reporte para laprensagrafica.com.